Se acaba el tiempo de conciliación entre las naciones, la guerra en Europa del Este pudiera estallar en cualquier minuto, trayendo graves repercusiones para la nación americana. Una pareja de latinos torturó a su hija de cinco años hasta arrancarle la vida, un macabro caso que cala hasta la raíz del dolor. El asesinato de otro periodista en México hace crecer la indignación y el miedo en la república, el modus operandi de los criminales para silenciar el crimen en la nación. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al noticiero nacional Estrella TV. Les informa Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la advertencia de Estados Unidos a todo ciudadano americano que radique en Ucrania. Les pide salir de inmediato de aquel país mientras todavía es posible, ya que no podrán ser rescatados si estalla la guerra. La Casa Blanca continúa diciendo que una misión rusa a Ucrania parece inminente. Armando Guzmán nos informa desde Washington sobre esta importante alerta. Enfático, el presidente Biden le envió un mensaje a los ciudadanos estadounidenses que viven en Ucrania. Es momento de salirse de ese país. El presidente le dijo a Lester Hall de NBC News que no enviará tropas para rescatar a los estadounidenses si Rusia invade Ucrania. El presidente convocó hoy a una conferencia telefónica con líderes mundiales para discutir el emplazamiento de las fuerzas rusas en las fronteras ucranianas. Hoy el Departamento de Estado está retirando al personal de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania debido a lo que dicen son las señales preocupantes de una invasión rusa en pocos días. La Orden para los Diplomáticos repite que Estados Unidos no asignará tropas para rescatar a estadounidenses que hayan decidido quedarse en Ucrania. Fuera de la Embajada de Estados Unidos en Kiev, entre los ucranianos hay resignación sobre lo que Rusia prepara. Para este profesor las posibilidades de guerra es de 50-50. Mientras nuevas fuerzas rusas llegan cerca de la frontera, las negociaciones de los diplomáticos se expanden. El mayor punto de conflicto es la admisión de Ucrania en OTAN. Pero Ucrania no es parte de OTAN y Rusia quiere mantenerlo así. Como OTAN no lo está negociando, ya optó por aumentar las defensas militares en los países que tienen vecindad con Rusia y Ucrania. Jack Sullivan, el asesor de seguridad nacional, tomó el podio de la Casa Blanca hoy para decir que los servicios de inteligencia de Estados Unidos son los que los habían convencido de que era necesario sacar a los diplomáticos en este momento. Los británicos esta mañana se reían de esta decisión y decían que era una exageración. Hace un par de horas los británicos cambiaron totalmente de parecer. Y a partir de esta noche y durante todo el fin de semana estarán sacando a todos sus diplomáticos también de la capital ucraniana y de los consulados que hay alrededor del país. Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. La situación se pone cada vez más difícil y mire, el bloqueo de los camiones canadienses cumple hoy su quinto día y Ontario se vio obligado a declarar estado de emergencia. El puente ambassador que une Canadá con Estados Unidos está cerrado y el flujo de autopartes y otros productos entre ambos países está interrumpido. La Casa Blanca ha pedido al gobierno canadiense ponerle fin a este conflicto. Y en temas de pandemia, varios distritos escolares del país están levantando las restricciones, mientras otros planean vacunas obligatorias. El significativo descenso en los casos de Omicron tiene a los planteles con la mira en el regreso a la normalidad. El miércoles se reportaron poco más de 202 mil contagios comparados con los 860 mil de hace un mes, por lo menos. Y en tanto, la ciudad de Nueva York anunció hoy que va a despedir a 3 mil empleados que no se han vacunado contra el COVID-19. El plazo para que se inmunizaran se cumplió el día de hoy y el alcalde, Eric Adams, informó que los trabajadores no inmunizados ya estaban con permisos sin goce de sueldo, por lo que sus heces no se van a ver impactados por los servicios públicos. Y bueno, hablando de Nueva York, las fuerzas de la ley ahí se están viendo rebasadas por los criminales que protagonizaron una de las jornadas más violentas en los últimos meses. Ángela González está en la Gran Manzana, donde pudo hablar con algunos de los aterrados residentes. Nueva York parece tierra de nadie y en las últimas horas una lluvia de balas azotó a la ciudad con al menos una decena de tiroteos con dos muertos y varios heridos, en prácticamente todos los condados. Hombres en su mayoría encapuchados intercambian disparos en medio de los autos estacionados y a plena luz del día, vecinos horrorizados grabaron esta pelea entre un empleado del Departamento de Sanidad y otro hombre, al parecer el novio de su hija, que terminó en disparos hiriendo al trabajador en la pierna. Ocurrió en la misma calle en donde está situada una escuela. Margarita limpia ventanas justo en el edificio de enfrente y siente que en cualquier momento la puede alcanzar una bala. Sí, la verdad que es bien peligroso, hay que estar con mucho cuidado, siempre los ojos mirando para atrás. Escenas con sirenas y patrullas de policía se han vuelto rutina para los neoyorquinos. Ver al extremo que llegamos con eso, llegar a una inseguridad aquí en la ciudad, que no se percatan de eso, que nosotros también llevemos un temor y una inseguridad aquí al andar aquí libre. Y los detectives están abrumados con la cantidad de casos y sospechosos fugitivos, lo que tiene contra la pared al alcalde Eric Adams, que agregó que sus planes contra la violencia armada involucran más que la vigilancia policial tradicional. Él dice, tiene que ver con cambiar la forma como educamos a nuestros niños, crear viviendas, empleos, luchar contra la inigualdad y confrontar el racismo. En tan solo el mes pasado se registraron 100 balaceras, un salto preocupante que ha deteriorado considerablemente la calidad de vida de la ciudad. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. Gracias, Ángela, por tu reporte. Mire, las víctimas estadounidenses del ataque terrorista del 9-11 van a recibir 3.500 millones de dólares en ayuda para sus casos legales. Así lo dispuso hoy el presidente Biden en una orden ejecutiva. Otros 3.500 millones de dólares se usarán para ayudar a los afganos refugiados en este país. Todo ese dinero de fondos afganos ha estado congelado en este país. Y ocho policías y una mujer que está muy grave fueron heridos por un hombre que se atrincheró en Phoenix, Arizona. Los oficiales respondieron al reporte de que alguien le disparó a una mujer en una casa y al llegar fueron recibidos a balazos. Luego un sujeto salió con un bebé y fue detenido. Más tarde otro hombre fue hallado sin vida en la residencia. Y el día de San Valentín está a la vuelta de la esquina y muchos solteros siguen recurriendo a sus aplicaciones en los teléfonos celulares y sitios en línea para encontrar la pareja perfecta. Sin embargo, el FBI emitió una alerta nacional sobre los estafadores del amor que también están en la búsqueda, pero no de su amor, sino de su dinero. Wendy Castillo está con nosotros y nos cuenta más. Hola Palmira, los fraudes románticos han aumentado en los últimos años, pero se han agravado aún más en estos tiempos de pandemia. El FBI explica que solo durante el año pasado las pérdidas de las víctimas sumaron más de mil millones de dólares. El usar las distintas aplicaciones de redes sociales podría ser un arma de doble filo. Principalmente cuando se trata de estafas, los delincuentes no tienen límites y las víctimas podrían ser desde adolescentes hasta una persona de la tercera edad. Glenda, de 81 años, cayó y no precisamente en las garras del amor, sino en las de un estafador. E hizo todo con tal de complacerlo, sin pensar que el hombre la había enamorado solo para sacarle dinero. Pero cuando ella ya no tenía más, comenzó el chantaje emocional, hasta hacerla cometer fraude. El 2 de noviembre de 2021, se declaró culpable de dos delitos graves federales. Uno confía en ellos, en donando y que lo hagan eso, pues no. Pues que tenemos que estar más alertas a las acciones de las personas, porque nunca conocemos a todos en verdad. El FBI decidió retomar el tema en vísperas de San Valentín. Sin embargo, explica que las estafas ocurren en cualquier momento del año, aumentando durante la pandemia, cuando las personas pasan más tiempo libre. Y según las investigaciones, la mayoría de las víctimas son de California, Florida, Texas, Nueva York, Illinois, Pensilvania y Washington. La verdad, uno tiene que ser más inteligente, pues. Tiene que ponerse las pilas, como dice uno, ¿no? Uno no puede nada más dejarse de uno. Uno sabe luego cuando hay gato encerrado, pues cuando hay algo que es falso. Hay que tener mucha responsabilidad con las cuentas esas sociales, porque en realidad hay mucha gente que está cometiendo fraudes. Buena parte de los estafadores operan desde África, lo que dificulta rastrearlos para frenar su actividad criminal. El FBI alerta a todos los que usan aplicaciones como Tinder para buscar el amor o redes sociales en general a nunca realizar una transacción de dinero, aunque la excusa del supuesto enamorado a usted le pueda parecer creíble, porque eso, advierte la agencia de inteligencia, es una bandera roja. Así que nunca, nunca dar dinero, Palmira. Tenemos que estar muy alerta. Muchas gracias, Wendy. Así llegamos a la primera pausa comercial, pero regresamos. El país se estremece con el horrible caso de una niña de cinco años que murió tras sufrir crueles abusos. Y los periodistas en México salen a trabajar, pero no saben si van a volver a casa. Asesinan a otro de sus colegas. El rechazo a las vacunas obligatorias contra el coronavirus termina en violencia en un pueblo centroamericano. Continuamos con la información. El país se estremeció con la muerte en Texas de una niña que sufrió por semanas de abusos y golpizas. Y todo ante los ojos de la persona que se supone debería dar la vida para protegerla. Víctor Cordero nos tiene los escalofriantes detalles de lo que sucedió. Estados Unidos se cimbró con el indignante y desgarrador caso de una pequeñita de cinco años de edad que falleció por el horrendo abuso físico que sufrió a manos de su padrastro y su propia madre, quien confesó que su novio metía en la boca de su hija excrementos de perro y medias empapadas de orines. Katrina Rose Mendoza, de 22 años de edad, fue detenida luego de llevar a Mercedes al hospital el 7 de febrero, donde los médicos llamaron a la policía al ver el atroz maltrato físico en el cuerpo de la niña. También ella está tras la reja su pareja, José Ángel Ruiz, de 25 años de edad. La persona arrestada llevó a su hija de cinco años al hospital porque estaba inconsciente. Más tarde, la víctima fue pronunciada muerta a causa de sus heridas. Mendoza confesó haber visto a su novio meter heces de perro en la boca de la niña al mismo tiempo que le gritaba y que hizo lo mismo con una media empapada con orines, la que le empujó tan fuerte que le tumbó dos dientes. También describió cómo él castigaba a Mercedes con un cinturón algunas veces y otras con sus manos en las que usaba varios anillos, por lo que la cortaba. Ruiz negó todo y dijo que era la mamá quien más golpeaba a la niña y que su hermanita de seis años le jalaba el cabello. A la pequeña le faltaban grandes mechones de cabello. Tenía enormes moletones e hinchazones en el cuerpo, pero sobre todo en las piernas. Sus manos estaban lastimadas e inflamadas y no tenía varias uñas. La mujer admitió que el abuso comenzó a mediados de enero y que fue ella quien le pidió ayuda a su novio para disciplinarla. Ahora la pareja enfrenta un cargo criminal, cada uno por infligir lesiones graves a una menor, pero podrían sumarse más acusaciones en las próximas horas. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Bueno, Mireia, en Filadelfia se cometió otro crimen. Un hombre está acusado de haber apuñalado a seis de sus familiares cuando dormían. Al parecer el sospechoso de 29 años, que fue arrestado, recorrió varios cuartos con dos cuchillos de 7 pulgadas. La madre de alguno de los deslesionados de 46 años está grave y el resto de los heridos se van a recuperar. Vamos a una pausa comercial y regresamos. En México realizan un tétrico hallazgo afuera de una universidad en Colima. Los estudiantes están aterrados. Pobladores desatan su furia para rechazar las vacunas contra el COVID-19. Dicen que matan a la gente. Continuamos con la información. Una vez más, los periodistas mexicanos están de luto porque uno de sus colegas fue ultimado a sangre fría por dos sujetos que irrumpieron en el estudio del comunicador para asesinarlo. Es el quinto profesional de la noticia masacrado solamente en lo que va de este año. Víctor Blasquez tiene las reacciones desde la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de Noticias Web. Bueno, pues el día de hoy estamos... Hace unas horas fue asesinado el quinto periodista en lo que va del año. Eber López se encontraba en su estudio de grabación en el puerto de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, cuando fue asesinado a sangre fría por dos hombres. Este año 2022 es sangriento para la prensa. En un video, el comunicador José Ignacio Martínez, quien fue víctima de un atentado a finales de enero, aseguró que ya se le había advertido al primer mandatario sobre las amenazas de las que ellos habían sido víctimas. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, hace casi un año le había yo hecho un llamado público, un llamado para que volteara a ver Oaxaca, principalmente la región del Istmo, en donde están siendo asesinados periodistas. De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador y director del portal Noticias Web, fue asesinado a balazos por dos personas. Hasta el lugar llegó el personal de la Fiscalía para acordonar la zona, y tras una intensa movilización se logró la captura de los presuntos asesinos. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en este caso. No solo nos preocupa, nos ocupa, y es un periodista que nosotros conocemos como los periodistas de todas las regiones de los pueblos. A pesar de la violencia que se vive en algunas zonas del estado de Oaxaca, las autoridades justificaron su falta de resultados frente a los ciudadanos. Faltan muchas cosas por hacer, no se puede exigir que se hagan grandes cosas de la noche a la mañana, es imposible, no se tiene una varita mágica, gobernar a Salina Cruz no es fácil. Este caso refleja la violencia sin precedentes que en este inicio de año se dio a la prensa en el país, donde más del 90% de los asesinatos a periodistas quedan impunes. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV. Gracias, Víctor, por este reporte. Y mire, la violencia también está desatada en Colima, donde hoy fueron dejados dos cadáveres afuera de la principal universidad de ese estado. Según testigos, dos sujetos estacionaron una camioneta cerca de la Facultad de Medicina con los cuerpos en su interior. La policía cree que el hecho fue obra de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Y de Colima nos vamos a Michoacán, la tierra del Mencho, precisamente el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Elementos del ejército decomisaron en las últimas horas armas, drogas y vehículos en Naranjo de Chila y San José. El operativo fue parte de la llegada de miles de soldados a esa región para frenar la violencia por orden del presidente. Y seguimos en el país vecino, donde esta madrugada una persona resultó herida al derrumbarse un puente en la carretera México-Pachuca. La estructura colapsó en el Estado de México a la altura del municipio de Tecamac. El percance ocasionó una pesadilla para miles de conductores porque las autoridades tuvieron que cerrar la vía durante algunas horas. Y mire, la desinformación sobre las vacunas contra el COVID-19 llegó hasta un pueblo de Guatemala. Muchos habitantes se revelaron porque dijeron no quieren ser inmunizados obligatoriamente. Nuestro corresponsal José Flores está en ese país y nos cuenta qué fue lo que pasó. Lo que había iniciado como una manifestación pacífica se transformó en violenta luego de que decenas de pobladores destruyeron el edificio municipal de Tacaná en el departamento de San Marcos. Como señal de protesta porque las autoridades de salud intentaron imponer la vacunación obligatoria para tratar de detener el COVID-19 en el lugar. Luego de que los contagios por el COVID se incrementaron en las últimas horas, las autoridades de salud decretaron como obligatoria la inmunización y la aportación de mascarillas en lugares públicos, lo que generó el malestar de los pobladores. ¡No podemos dejar de llevarnos por los malos pensamientos o las malas ideas que se tengan con respecto a la vacuna! Con el asunto del vandalismo nunca vamos a salir adelante. Recordemos que la vacuna no es solo del municipio de Tacaná, esto es a nivel mundial. Los inconformes agredieron a varios agentes de la policía que resguardaban la entrada de la municipalidad y también a algunos trabajadores, por lo que se vivieron momentos de mucha tensión. Yo no sé qué pasó con esas personas, dónde tenía su pensamiento, lo único que causaron fue destrozo, fue desgracia. Pese al incremento de contagios de COVID en las últimas horas, muchos pobladores que viven en comunidades rurales no han querido inmunizarse, por lo que gran cantidad de vacunas se vencerán en los próximos días. En Guatemala, José Flores, Noticieros, TREA TV. Imagínense qué situación. Llegamos hacia la última pausa, pero volvemos. Un delfín predijo cuál equipo va a ganar el Super Tazón. Si le cree, bueno, pudiera ganar mucho dinero.